Bueno, estamos aquí encima del Cañón del Ebro, con esta vista tan impresionante. Ahí está el mirador que vamos a ir a comer ahí. Y le tenemos aquí a nuestros pies. Y para los incrédulos, que en Santander está lloviendo, aquí con este magnífico sol. Bueno, por aquí está toda la gente admirando aquí el panorama. Vale, vale, ahí. A ese árbol le voy a comer, le voy a... ¿Qué estás? Mire con su cerveza y lo pide con su cerveza.